Gracias a ustedes por acompañarnos en este día que es especial, obviamente nos venimos preparando hace un tiempo, preparando el proyecto que cada dupla de parlamentarias presentó. Y sí, el Parlamento de la Mujer es en realidad un evento que viene preparándose desde el principio de mes, con distintas actividades en distintos puntos de la provincia, charlas, conversatorios. Y bueno, el cierre, si se quiere, van a ser las jornadas de hoy y mañana. En un momento vamos a entrar a comisiones, hay una que ya comenzó. Y bueno, estamos contentas y expectantes. En su caso, junto con Carolina Rodríguez, representamos la banca del diputado Rovira. Y bueno, tiene el doble rol de ser, obviamente, diputado y presidente de la Cámara. Así que bueno, mi compañera mañana va a presidir también el evento en la Cámara, en el recinto. Bien, ella es la presidenta, usted está como suplente. Suplente, preparamos el proyecto juntas y bueno, hoy a mí me toca presentarlo en comisiones. Perfecto. ¿Está nos en eso un poquito de qué se trata? ¿En qué ha avanzado el proyecto? Sí, nuestro proyecto trata acerca de la conservación del medio ambiente, es un tema que nos interesa particularmente a Carolina y a mí, sentimos que era un tema sobre el cual todavía podemos presentar proyectos de ley. Así que bueno, tiene que ver con eso, por eso la comisión que arranca ahora a las 11 es sobre cuidado del medio ambiente, recursos naturales y género. Perfecto. Y en eso, Emilce, han trabajado, digo, tenemos entendido que la temática, más allá de, lógicamente, lo que tiene que ver mucho con la mujer, por eso el Parlamento, el tema del medio ambiente es uno que toma mucho protagonismo en las distintas iniciativas que tienen que ver con el Parlamento de la Mujer. Sí, totalmente. Evidentemente es un tema que a las mujeres nos preocupa y que nos ocupa también y por eso nosotras elegimos esta temática, nos reunimos también con expertos en el tema, nos asesoramos, aprendimos y seguimos aprendiendo un montón. Y bueno, esperemos que le puedan dar tratamiento posterior también al proyecto que elaboramos juntas. Sí, sí, la expectativa es esa, que después pueda pasar a la legislatura y tomar Estado parlamentario allí. Exactamente, sí. Nosotras particularmente queremos trabajar sobre las zonas afectadas por el cambio climático, con lo cual, bueno, es un tema por el cual seguramente vamos a tener mucho trabajo en la provincia. Bien. Emilce, ¿qué significa para ustedes este espacio, digamos, que ya está establecido, que en Misiones ya se hace hace mucho tiempo, pero que sirve fundamentalmente para eso, ¿no? Para que la mujer siga tomando el espacio que debe tener, lógicamente, pero ganando esos espacios que en otro tiempo por ahí no lo había, ¿no? Totalmente, sí. Hoy es una realidad. En Misiones hay muchas mujeres en la política, y eso es muy bueno. Eso contagia, eso entusiasma, eso alienta a que muchas otras más se animen. Y estos eventos, que también se replican en distintos municipios, también en Posadas, por supuesto, sirven un montón para justamente eso, ¿no? Para tomar envión, para animarse, para contagiar, para ayudarse. Uno comparte estas jornadas con distintas diputadas, con ministras. Entonces, bueno, creo que la riqueza de poder estar todas juntas y contagiarnos, alentarnos unas a otras. ¡Gracias!